¿Cómo están chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Seguramente están aburridos ya sin poder hacer nada por esta enfermedad. Pero ya todo pasará, calma. Entonces, para no aburrirse vamos a aprender algo. Si quieren que echa nombres de los animales. Empezamos. Ushan, oveja. Vaca, huaca. Ajco, perro. Mishi, gato. Huallipa, gallina. Burro, ashnú. Kuchi, chancho. Así. Hay varios animales que podemos aprender en el quechua esos nombres. Y como también podemos aprender de otros. Hay otras palabras en quechua. Shami, es ven. Meteo Anki, ¿a dónde vas? Ya me ya Kukke Kanki, ¿cómo estás? Y mora tan shamunki, ¿a qué hora vas a venir? Me he hecho tan karkunki, ¿dónde has estado? Where is shamunki? Mañana vienes. Y así. Hay muchas palabras que podemos aprender en castellano, en quechua. Y no hay que perder tiempo, hay que distraerse si quieren algo y aprender. Están en cuarentena, si quieren algo. Que cuídense chicos, estaremos pronto.